Interesados en impulsar alternativas naturales para atender males cotidianos de las personas, un grupo de jóvenes se unió para desarrollar un proyecto que se enfocara en el aspecto curativo. La inquietud dio nacimiento a la nopalera, que es un esquema que aporta a la población opciones para mejorar su salud. Nosotros somos una comercializadora de productos naturales que se llama la nopalera. Manejamos varios productos orgánicos y naturales medicinales. Esta idea inició con productos como miel natural de abeja, miel de sabor, tabacos y aceites, y ahora ya cuentan con más de 50 productos naturales. Empezó el proyecto con las mieles. Empezamos vendiendo mieles y de ahí poco a poco fuimos incluyendo más productos, también lo que nos fueron pidiendo. Ahorita tenemos cerca de 50 productos más o menos. Uno de los más adquiridos por las personas es la denominada planta del chilcuague, la cual tiene amplios beneficios como aumentar los vasos sanguíneos, combatir el dolor de muelas, merma el mal aliento, sana heridas bucales y es óptimo en dolor de garganta. El chilcuague es una raíz que sale en la Sierra Gorda, en el estado de Guanajuato, colindante con Querétaro. Y esta raíz es un árbol, su nombre científico es Heliopsis longipes, es un nombre común o como lo utilizan en la Sierra Gorda, los pueblos chichimecas, es chilcuague, raíz de chilcuague o la hierba de las muelas también. Actualmente, la nopalera acumula cuatro años de trabajo a favor del bienestar de las personas. Que nos sirve, por ejemplo, para cuando hay problemas en la boca, gengibitis, cuando hay problemas en sillas inflamadas, llagas, heridas en la boca, mal aliento, problemas que te duelen las muelas, es un anestésico natural que incluso ya algunos dentistas están utilizando en algunos lugares. Además, el proyecto ha tratado de impulsar a su vez a productores locales para que sea una cadena de beneficios y se dé fomento a la economía local. Nosotros con la comercializadora de la nopalera llevamos cerca de cuatro años. Somos cuatro personas. Tratamos de identificar los productores mexicanos que tengan mayor calidad en sus productos, que sea sustentable, que sea orgánico, los productos que manejamos sean limpios y que sean de alta calidad. Si usted desea contactar a los jóvenes y adquirir alguno de los productos, puede buscarlos en Facebook como La Nopalera. La invitación sería a que cambiemos los productos industrializados por productos más naturales, apoyemos el comercio local. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.